Mi soporte es Brown, yo tengo a esta cosa Esta cosa llamada Lulu, que cosa más rara Espera, ¿qué? Mi esposo es mi soporte What? Que cosa más rara Todo el mundo tiene aquí su buen dúo, cabrón Es que nadie necesita un soporte Oh, ese chico Es muy callado Quizás sea tímido, y quizás No, tenga dúo Hola amigo, mi nombre es Nami, me pregunto ¿Qué pedo, güey? Es un gato Extraño, salió corriéndolo Nami, güey Ella estará bien, quién sabe Me da mierda, Samira, me das asco Solo verla No sé qué carajos, güey No sé, güey Al final, güey Esto es una referencia, güey Wow, es el set, güey Ahí caen otra línea, güey A la verga, güey Está encendido ese Brand Está prendidísimo el Brand Mira, mira, mira Hubo un intercambio, güey, será allí, güey Este D.U. está súper, güey Me encanta, cabrón Está muy bueno Cállate, que nos vas a dañar el momento, Rian Se prendió, se prendió, se prendió Ahí va, ahí va What the fuck ¿Qué hace una zona, güey? Diablo, diablo, diablo Mira ese set, carnal ¿Cómo está esto? Mira cómo es el set, carnal Diablo Rock and War Wordy Qué raro ese Mira, es Bolivar Lindo boli Que acaba de dañar a Lizabra Qué raro Estoy viendo un video El anuncio del LOL Wow Wow Qué subliminal, cabrón Ya nada más, güey Cómo está esta Zoe, güey Está divertidísimo, cabrón ¿Por qué no la sacas? Tu amigo y tú Conectándose a clases virtuales Después de de verarse Viendo los voces Sí, profes, sí se escucha Nah, Gigi El profes está picado Me encanta, cabrón Es una luz Es hombre Está muy, pero que muy raro En fin, amigos Esto han sido todos los memes Ya saben que tienen que pasarse por el grupo de Discord y dejar sus memes Que hay una escasez que ni te imaginas Si no te molestes, estoy ocupado mejorando a League of Legends Viendo los voces No, como las herramientas de práctica para mejorar mi Farmer Por supuesto que viendo los voces O sea, mejorando Hombre, ¿quién no mejora viendo los voces? El que le regaló muchas skins a su búho y después lo dejaron de hablar Men, men, eso es raro Ari, me dice No les alcanza para nerfearla Estaba sin cada parche Y ahora Rito anunció que va a eliminar su sable de pistola LOL, eliminaron el juguete de Akali Selección de grupo cerrada Se le olvidó hacer su piquen LOL, LOL Acaiza es un Slender, man, cabrón Mira los brazos de esa caiza, güey Nadie La casa de un mexicano que juega LOL Cristiana, carnal Cristiana, Cristiana ¿Por qué no me amas? Puede que no sea muy listo, Jenny Pero por lo menos no tiro el Geraldo cuando quieres guardear Cuando los Targonianos te regalan una corona Haciéndote creer que eres un rey Pero era un controlador Esos Targonianos me mintieron A ver, el meme original era mejor Esos bastardos me mintieron Yo hablando del League of Legends Yo hablando con morritas que me gustan Que pedo, güey, que pedo, que pedo Las skins que escogen las chicas cuando juegan Las skins que escogen los hombres Champles, güey Champles, güey ¿Para qué te voy a mentir? Que no, no mames, güey Dios dice Che, vos Personaje con mejor lore de Brunaterra No soy Si sos Me descubrís ¿Qué carajos? Easy Rise ¿Tú, mi cabrón? Para ver que ya no está en la cima Y lo ve en la canción de los Wars Yo a otro A un tesoro que no puedo poseer Que sad, carnal Del creador de Draven, Draven Llega ahora Akali Intrude Akali Verse ¡Lol! ¡Lol! ¡Cabrón! ¡No mames! Es cierto, mano Pero qué pedo Akali Intrude Akali Verse Carnal Pudiera hacer su propia puta película, viejo Akali y sus diferentes multiversos Chingada madre, güey Cielos, bro Es que tiene todo el sentido del mundo Buena skin, bro Gracias, guapo ¡Lol! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Lo hicieron El meme Lo hicieron realidad Un caso de COVID en la ciudad No salen de su casa Y se lavan las manos constantemente Compran 100 paquetes de papel de baño Mil casos de COVID en la ciudad Está todo el día en la calle Va a fiestas Y ni se baña What? What the fuck? No, ya supón de cubrebocas Aún estamos en Cuadratena Te mamó Yo, no más skin cadea Vi, ya es skin cadea Yo Es que es complicado, carnal Aquí tenemos el patch Y quién sabe qué, güey Buffaron a Pelios, carnal ¿Alguien se recuerda de Twisted Tritline? Qué loco, ¿no? Próxima skin de Urgot Qué asco, carnal ¿Cómo sabías que soy juzgador del LOL? ¿Quién caralos hizo esto? ¿Por qué? Se burló muy mal Se burló y feo, man Diego, mira nada más Canta cachucha más, man Hasta luego, carnal Perturbador, brother Mira, Garen Qué piernas, güey A Pelios Necesito que me des una mano Eh, Poppy Soporte Top Está ganando más partidas Que Darius y Camil Está pulviendo aquí Tankes car Sí, Tankes car Eh, tú no has podido Detener mi esmera de splash What? Se maximizó al máximo La W Solo la W, güey Ey, eso tiene que ser muy OP Estos dos What the fuck Estos dos se ven re feos Y buen huevudos Pendejas, güey Me encanta Está increíble esto, nice Oh shit Esto se ve bien Esto se ve genial Te ve tres veces mejor Pero ese de Twitch Jamás se había visto mejor Demonios